El cargo lo tenemos prestado por el Polo de México, no es nuestro. Y solamente voy a permitir que se realicen aquellos que estén encima del 50% de preferencia, porque si no, no va a haber elección automática. Desde ahorita les digo que muchos presidentes o presidentas municipales vayan haciendo sus maletas, porque si no han trabajado no van a elegirse. Y tampoco voy a permitir que chapurinen de un cargo a otro si no tienen la confianza de la gente por encima del 50%. ¿Por qué?